Mamá, vamos a ir a jugar. A ver, ¿a dónde va? ¿Cómo? Tienes que hacer tus tareas, o no sales a ninguna parte. ¡Qué daño, insolente! ¡Yo salgo cuando quiero! Y mi amigo me está esperando. ¡Voy a volver tarde! ¡No estará aquí! ¡Mírame cuando te hablo! El maltrato a la mujer se hereda. Denúncialo. Amnistía Internacional. Desde octubre del año pasado, diversas organizaciones comunales, como la Municipalidad, el Hospital de Casa Blanca, la Fundación Novis, el PPF del Hogar de Cristo y la Escuela Manuel Bravo Reyes, vienen participando de una mesa comunal que tiene como objetivo debatir sobre la violencia intrafamiliar. Como nos explica Claudio Pérez García, asistente social del Hospital San José, esta mesa, por la no violencia femenina, se creó para abarcar una mejor atención y concientizar a la comunidad de este terrible padecimiento que sufren algunos hogares casablanquinos. El objetivo de esta mesa de trabajo es poder coordinar las distintas acciones que tienen estas instituciones para poder brindar una atención mucho más de mejor calidad a las mujeres que están viviendo situaciones de violencia. Eso por un lado. Y por otro lado, poder sensibilizar a la comunidad respecto de esta grave problemática que es la violencia que viven muchas mujeres en la ciudad de Casa Blanca. Según la última cuenta pública de carabineros de la quinta comisaría, las cifras de violencia contra la mujer son bastante altas y esto se debería a la cultura machista que impera aún en ciertos sectores, ya sean rurales o urbanos de Casa Blanca. Y tiene que ver con la concepción todavía del machismo que está instalado en nuestra localidad y por otro lado, en la comprensión o en la idea que tienen muchas personas que los conflictos se solucionan de manera violenta. Nosotros queremos cuestionar esa idea que existe porque en definitiva es un mito. Los conflictos no se solucionan de manera violenta. La violencia lo único que hace es aumentar mucho más todavía el problema y genera graves consecuencias tanto en las mujeres directamente que viven esta violencia como también en los niños y en las niñas. En definitiva afecta a toda la familia. Hay varios lugares donde la mujer puede acudir, es decir, acá al hospital, puede solicitar una hora en el SOME con cualquiera de los asistentes sociales que atendemos acá en el hospital, puede acudir también a la municipalidad y a una encargada de recibir estos casos, de acoger a las mujeres que viven violencia. También se pueden dirigir directamente al Tribunal de Familia, es otra alternativa. Y también a Carabineros. En Carabineros, el mayor dispuso una funcionaria de Carabineros que está encargada de recibir las violencias de violencia intrafamiliar. También hay funcionarios de Carabineros que atiende todos los problemas comunitarios que eventualmente también pudiera atender. Te lo juro que yo ni siquiera la hablé. ¡Ella fue sola! Coordinar acciones para concientizar a la comunidad con diversas actividades que logren dar a conocer la gravedad del maltrato hacia la mujer y su entorno es el tema fundamental de la mesa de diálogo que será oficial el próximo martes 29 de julio a las 10 de la mañana en el Salón de Honor de la Primera Compañía de Bomberos ubicada en calle Chapito 152. Retiramos la invitación para la presentación oficial de la mesa comunal por la no violencia hacia las mujeres de la comuna de Casablanca. Esto va a ser el día martes 29 desde las 10 de la mañana en el Salón de Honor de la Primera Compañía de Bomberos ubicada en la calle Chapito 152 acá en Casablanca. Desde niño muchas veces en mi vida me han dicho maricón. Pero, ¿quién es el verdadero maricón? Maricón es el que maltrata a una mujer.